Música ¿Qué tal mis gomitas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque yo estoy muy sabrosongo como siempre Y bueno pues el día de hoy les traigo un nuevo vlog del saludo El día de hoy voy a enviar muchísimos sabrosongos videos, creo que son más de 200 saludos Créanme, no me imaginé esa cantidad que me pidieran de saludos pero ahí están Me han pedido sus saludos y se los voy a enviar Solamente que les digo antes de comenzar a enviar saludos y todo esto De que este video lo voy a dividir en dos partes para que no se les haga tan largo, ¿saben? Porque pues a nadie le gustaría ver un video de 20 minutos y al último minuto que su saludo esté arrombado al final Entonces como que pues siempre es mejor hacer un video de 10 minutitos, máximo 12 minutitos Pero que estén buenos saludos, sabrosongos saludos y un buen ambiente de juego ¿Vale? Y bueno pues el día de hoy vamos a grabar Bullet Force Porque ya los he estado fastidiando mucho con Modern Combat 5 Entonces decidí grabar Bullet Force para que bueno pues se me entretengan en lo que envío saludos y demás Y además el día de hoy como ustedes bien saben en cada vlog del saludo Respondo siempre una pregunta Y el día de hoy la pregunta es ¿Qué música le gusta a Gomitax? Y bien, esa pregunta también me la han hecho muchos de ustedes Y el día de hoy pues la voy a responder para ustedes Entonces pues me gustaría que en la caja de comentarios me gustaría que me dejaran ahí ¿Qué música les gusta? ¿Qué canciones? ¿Qué grupos? ¿Qué grupos? etc, 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 ¿no? Como a ustedes pues les guste la música, todo ese tipo de ambientes, ¿vale? Y bueno pues en lo que nos une el multijugador de Bullet Force a una nueva partida Este decirles que estoy medio nubi Bueno más bien no medio, estoy realmente nubi Porque tengo muchísimo tiempo que ya no juego Bullet Force Creo que ya tengo alrededor de que más o menos yo creo que más de dos semanas Más de dos semanas que no juego Bullet Force Entonces sí he estado nubi Como que me siento muy lento, muy lento Pero vamos a tratar de poner muchas partidas Muy buenas partidas Para que todos ustedes se diviertan, ¿vale? Y bueno, pues en lo que no son esta partida Este video saludos Voy a enviar saludos cada vez que me maten Para que no sea tan tedioso este video, ¿vale? Bueno, empezamos saludos a Obviamente el primer saludote Antes de que se me olvide Un saludote especial, el único que siempre envío por primera vez Un saludote a mi novia Karen Que me ha de estar viendo Pues bueno, ahí está su saludito suculento Suscríbanse a su canal si no lo ha hecho Aquí abajito en la descripción del video Le voy a dejar su canal El link para que se suscriban, ¿vale? Y bueno, pues enviamos un saludote a Kevin González A Oliver Zacarías Horta A Wilber Jair Álvarez A Robert García Al Gay de Sol González A Ángel Palma Y a Eric Javier Dugues C-T-G-O Ok, bueno, pues así están, ¿eh? Sus saludos A mí no me digan cosas porque Venga, perfecto No, me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Uh, me hice la doble Uh, qué genial Qué genial, ¿eh? Qué genial Mi equipo ya está hasta el huevo Bueno, más bien estaba acorralado aquí No sé por qué Pero vamos a intentar matar algunos Venga, vamos, venga, vamos No, me lo quitaron Ay, maldición Bueno, vamos a recargar en lo que Avanzamos un poquito Híjole, 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 híjole Venga, bien, matamos a uno Estamos súper rojos Uy, ¿va a matar a este tipo? No Ya ¿Por qué no explotaba la granada? Como que de repente se tarda, ¿no? Lol Perfecto, tenemos UAV Dios santo Me viene todo el equipo aquí Me viene todo el equipo aquí Me viene todo el equipo aquí Me viene todo el equipo así Ay, maldición Qué suerte, ¿eh? Qué suerte tengo Porque no quería encontrarme a todo el equipo entero Pero me lo encontré Pero lololol O sea, qué cosas, ¿no? Saludos a Uriel Martínez A Sebastián Leyva Oliveira Bueno, ahí te enviamos saludos, ¿eh? No se me desesperen Déjenme que me maten una vez más Vamos a ver Vamos a ver Salte, maldito Vamos a quitar el UAV El UAV enemigo Perfecto, matamos a este Perfecto, matamos a otro Wow Ahí esa doble estuvo suculenta Como que para grabarla, ¿no? Como para que quede grabadilla Perfecto, matamos a este Vamos a ver si por aquí hay más Vamos a esperarlos No, sí, ya están ahí, están en el fondo Están en el fondo, están en el fondo Uf Vamos a esperarlos, ¿eh? Vamos a esperarlos En lo que esperamos Saludos a Jesús, Adrián, Segovia y Álvarez Que son muy buenos amigos míos Vamos a enviar una granadita por ahí Ahí están, ahí están Los malditos se están campeando Porque saben bien que no les conviene Miren, miren cuántas granadas se están aventando Dios, parece un campo minado Creo que por ahí no vamos a poder pasar No tengo un arma de largo alcance Entonces es mejor irnos de aquí Miren nada más Aquí la jauría What the fuck, se ven bien cagados Mírenlos, mírenlos, mírenlos Vamos a grabarlos Vamos a grabarlos Lol Están los otros aquí A la derecha Venga, 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 venga Hay que, hay que, hay que espaldearlos Hay que espaldearlos Perfecto Lo espaldeamos bien Lo matamos Perfecto Están apareciendo de este lado Vamos a ver Perfecto Lo matamos Bien No ando tan nubia No ando tan nubia al parecer Pero, pero, pero Si me hace falta un poquito más de práctica Un poquito más de aim Porque de repente Como que se me va la mira así De largo Vamos a ver si por aquí Por aquí Perfecto No sé Cómo maté Y tengo el flancotirador No quería el maldito flancotirador ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta arma? Jamás la había visto en mi vida Jamás la había visto en mi vida Pero bueno ¿Así es esto? ¡Ya matenme! No le doy No le doy Sí le doy Sí le doy Como chingado Sí le doy Sí le doy Sí le doy Ya le di Vamos a ir por este lado A ver Veamos por aquí ¡No! ¡Me mataron! Un saludo a mi amiguísimo Fernando MP, a Cristian Hernández Ballinas, saludos a Andrés Mondragón, saludos a Manuel Torres Hernández, saludos a Joshua Ortega, saludos a un hombre árabe que me pidió un saludillo porque la verdad no entiendo nada, pero bueno, saludos a Edwin González, a Memo García, que es un muy buen jugador de IOS y un saludo a Abdiel González. Pues ahí está, ¿no? Ahorita seguimos enviando saludos, vamos a matar otro poquitito para emocionarnos, ¿no? Estos tipos al parecer han de estar por aquí, han de estar por aquí, ¿eh? Han de estar por aquí, luego lo mataron. Vamos a ver por acá, no, no hay nadie. A ver, a la cuenta de... ¡Ah, hay una granada! Ojalá y no me mate, ojalá y no me mate. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! Híjole, solamente maté a uno. Maldito, ¿eh? Ese tipo me flanqueó. Saludos a Rumualdo Castillo, saludos a Ronnie Matías, a Alex AC, a Sebastián Cordón, a Rodolfo DS, a Juan Carlos Setti, a Alejandro Flores, a Antonio Orozco, a Jorge David López Pérez, a Axel Luciano, a José Sánchez López, a Axel Miguel, a Alejandro Flores, a Axel Rosado Santana, a Antonio Mireles y a Jonathan NCC y a Giovanni Santos. Ay, pues ahí están sus saludotes. Suculentos y cerrozón que me han pedido. De verdad es que son más de 200 saludos, chicos. No creo poder enviar, inclusive en este video, que voy a partir en dos, todos los saludos que me han pedido todos ustedes. Pero bueno, voy a hacer el intento, de verdad voy a hacer el intento de saludarlos a todos. ¡Uy, uy, uy! Ahí me hice la doble, ¿eh? No, no me hice la doble, me hizo el paro mi compa aquí. ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¿Qué tonto estoy, eh? ¿Qué tonto estoy? Vamos a ver por acá. Vamos a ver. No hay nadie por acá, no hay nadie por acá. Vamos. ¡No! ¡Me quitaron mi baja! ¡Ah! ¿Ustedes no se enojan porque les roban sus bajas, chicos? ¡Ah! Eso a mí como que... ¡Ah! No sé, me choca, me desespera, ¿eh? Me desespera porque no se vale. Voy 19-13, nada mal, nada mal. Pero tampoco nos vamos tan excelente como quisiera yo ir. ¡Uy, una granada por ahí! Vamos a ver. ¡No! ¡Uy, uy, 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 no, 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 no sé ni... No sé de quién maté, no sé. Vamos a agarrar esta arma. Vamos a agarrar esta arma. Vamos a ir a saco, como dicen los españoles. Te queda niño loco Te queda No, no, no Ándele puto, ándele Nos salvamos de ahí Pero que puto campero es este tipo Vamos, no, no, no le doy Ve No muere Ándele mamón, ándele mamón Merecía morir Qué asqueroso camperísimo Neta Qué asco Qué asco Qué asco Le di, le di Qué bonito disparo Aquí vienen más Ah, perfecto Qué bonito disparo Vamos a matar este Otro Otro Estamos de buen aim Con el flanco Me metí en la boca En boca de lobo No me han matado Pero Ya era mucho Ya era mucho Wow, estuvo emocionando Esa rachita con el flanco Estuvo sabrosonga Like por eso Bueno, pues enviamos Saludos a A Mikey González A Osean Machán A Hugo López A Omar Pais Frias A Brian Quiñones A Daniel Santos A Gadín Paulino A Darian Sánchez A Sergio Osorio A Andrés Felipe Solís Ortiz A Uriel Sánchez A Alexander Rodríguez A Torres Camarillo A Juan José Gómez Puerta A Carlos Redondo A Andrés Torrico A Brandon Pérez Saludos a Enrique Valencia A Luis Chan A Raimundo García Carrón Vías A Jimmy López A Manuel Ospina Delgado A Felipe Sánchez A Héctor Mujica A Gregorio Alexander A Leonardo Félix A Lupillo Valdés A Eduardo De Luna A Daniel Rivera Castillo A Carlos Alberto Nerina Martínez A Gustavo Beltrán A Marvin G. Uzi Y a Nando Alexander Disculpen si me tardo chicos Pero envío un montón de saludos Para que no Se nos juten tantos Porque si no después Van a ser muchísimos Y ni les voy a poder Enviar saludos Ni voy a poder hacer nada Entonces es mejor Pues hacer un tiempecito En cada muerte Así es mucho mejor Y por aquí hay uno 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 Que se me escapa ¿A dónde vas baby? ¿Eh? What the fuck? ¿No murió? ¿No murió? ¿Eh? ¿Que no mueres? ¿Que no mueres? ¿Que no mueres? ¿No muere? ¿Qué le pasa? ¿No muere? ¿No muere? What the fuck? Vamos a ver La triple, triple, triple kill No sé si fue triple kill Pero bueno Según yo fue triple Según Según Perfecto Matamos a uno Vamos a ver por este lado Vamos a recargar tantito Perfecto Perfecto Tenemos UAB Vamos a ver por aquí Nos va a flanquear Nos va a flanquear No nos flanquea Perfecto Vamos a dispararle Perfecto Viene uno más Perfecto Uy No, no, no Revienes de regreso este tipo Uuuu Vamos a aventar una rana por allá Uuuu A ver, a ver ¿A quién cachamos? No, 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 no Uy No tengo batería No tengo, eh Pistola No tengo pistola No tengo munición What the fuck What the fuck me pasa Me puse muy nervioso No tengo Muere, muere Puto, muere, muere Bueno, me salvó Y el amigo, eh Me salvó Y el amigo Muere, puto Ahí está, ahí está Perfecto, bien Tenemos UAB Ay, estamos en la boca de nuevo Ay, bueno Ya, ya, ya No respawneamos No se puede hacer Más grande el minimapa Para saber dónde están los enemigos Ni modo Hijo de su madre Ya está, ya está, ya está Lo vamos a cazar Se está yendo Se está Tirando Vamos a disparar No, ya no tengo balas Ya no tengo balas Ya no tengo balas Ya no tengo balas Vamos a aventar una raniga Eso, ahí está Uh, 40% Aquí este tipo nos quiere flanquear Nos quiere hacer como la de que no Pues soy el más pro del mundo Y nanay, compi Nanay A nosotros no nos las hace Aquí está uno, eh Aquí está uno, aquí está uno Perfecto, vamos a agarrar esta arma No, uy, ¿por qué el flancotirador? Bueno Es el momento Es el momento, es el momento, eh Chicos, es el momento Es el momento Uy No, 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 no Uy, casi lo doy Casi lo doy No Maldición Ah, no le pude dar con el maldito blanco Bueno, saludos a Iker Solano A Leonard Carrillo Al El Alex A Bastian Morales Uch Saludos a Barber Que así me pidió Sus saludos El tal Felipe Fuentes Saludos a Pedazo Aguilar Saludos a Saúl Batista Saludos a Nicolás Chaparro Saludos a Juan Isidro Roque Saludos a Daniel Sánchez Saludos a Marco Antonio Gutiérrez Calvo Un saludo, compa Tienes casi, casi mi nombre completo Y mi, mi apodo Saludos a Gerson Solano Saludos a Jefer Pabón Saludos a Eduardo Luna Ortiz Saludos a Gustavo Carrillo A Ismael Ortega Saludos a Nicolás de Rosa A Ángel Velasco A Pablo González Y a Sebastián II Y bueno, pues ahí están, ¿no? Ahí están todos los saludillos Y bueno, pues ¿Cuánto llevamos grabando? No, llevamos grabando Uy, what the fuck, ¿qué pasó ahí? ¿Eh? ¿Qué pasó ahí? No, 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 no sé, no sé Uy Uh, triple, triple, triple Triple Cuadruple ¿O sí se dice cuadruple? ¿Cómo se dice, chicos? ¿Cómo se dice? Quinta La penta La penta Me van a matar, ¿no? No, 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 no La penta, la penta, la penta, la penta La penta, la penta Ha, 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 ha La penta No, 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 no La penta